Porque sí, bueno, sí, sí, tiene relación, pero chéquenlo, se lo van a encontrar ahí en el enseñarista de Sabana. Es muy interesante, ¿no? También, no nada más esa cuestión superficial, ¿no? Hay simbolismo, y ese simbolismo fue el que no se pudo asimilar, como sea, que todavía están nuestras fechas por toda esa cuadratura, todo ese temor, ¿no? Tener el prestigio de lo que dicen los académicos, ¿no? Hay que remitirnos a la concha de la experiencia y encontrar esa sustancia, ¿no? Que es la que compone, la que dio, este, de forma continua por miles de años, ¿no? A nuestra cultura anahuaca, porque también eso es importante. Sí, fíjate, resumiendo la experiencia tontécnica, o la propuesta de la tontécnica electrónica, incluso porque eso se puede probar con los momentos, cultivar tu percepción a través del náhuatl. ¿Qué puede llamar el monte de la gana? Pero el acto de cultivar las percepciones sí se llamaba náhuatl. Y, este, convierte esas ganancias energéticas, esa adquisición de información en algo útil, a través de la cultura. Es decir, pasar del náhuatl al tonal, pasar del náhuatl al atortecaio. Este, para que una cultura sea sana, debe retroalimentarse constantemente de la experiencia onírica, del silencio. Debe retroalimentarse del silencio. Te pongo un ejemplo, si empiezas a hacer una investigación científica y no es capaz de parar en un momento y hacer silencio, puede que te metas en un callejón sin salida, eso lo sabe cualquier investigador. Para que la investigación sea sana, tú tienes que ser capaz en cualquier momento de llegar a ser otra vez. Y de reconstruir el camino y verificarlo una y otra vez hasta que sale bien. Si te metes en un callejón sin salida, imagínate, te pongo un ejemplo, una primera investigación sobre el mundo, hizo que el ser humano tuviera la impresión de que había unos seres superiores a los humanos que estaban moviendo las cosas. En vez de verificar si eso es cierto o falso, hubo otros que agarraron la creencia y la convirtieron en todo un sistema organizado de creencia. Y terminamos con personajes, a veces muy inteligentes y todo lo demás, manejando ideas completamente falsas, ideas sin fundamento, solo para sostener un estado de cosas que quiere sostenerse por sí mismo, obviamente. Entonces, la propuesta de la autotectividad es, vamos a hacer una cultura que tenga retroalimentación constante en el nábalo, vamos a no perder eso de verdad, y para eso necesitamos indicadores. ¿Ves? Porque cualquiera viene y dice, no es que yo me baso en la experiencia de los santos, como dice la Iglesia Católica, pero en ese saco de los santos había desde asesinos hasta personas que realmente trascendieron. ¿Cómo lo vas a identificar? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es el indicador social? Los santos y todas esas corrientes ahí que vienen del espíritu. Claro. Y bueno, que también, tristemente, por esa influencia, yo ahora hasta hay gente que dice, es que tengo el espíritu de Cuauhtémoc, ¿sabes qué? O sea, eso nos habla, ¿no? De que, hasta qué grado puede llegar toda esta desinformación y manipulación. O subestión, o autosubestión, si nos dejamos autosubestión, el primer día sabemos que es cuento, pero ya el segundo no lo creemos, y al tercero tratamos de que los demás lo crean. ¿Cuál es el indicador, entonces, de una experiencia cultural sana? Bueno, una cultura al servicio en la búsqueda del naval, obviamente. Una cultura que en lugar de decir te cree, te dice experimente. Eso es un indicador. Si ves que el sacerdote te dice, no me creas a mí, experimente, encuéntalo por ti mismo, a veces te está predicando una buena doctrina, pero si ves que tiene un libro y te dice, cree lo que dice el libro, hágame, por favor, el libro aguanta, papel aguanta, lo que sea, cualquiera puede escribir un libro sagrado. Yo escribí una vez un libro sagrado, no más por maldad, le puse un nombre medieval y circuló como libro sagrado. Esos son... Sí, también, aparte de este proceso, la evidencia que hay, o sea, es lo que asombra, a pesar de toda esta circunstancia compleja de las creencias de la religión que se ve aquí en Anáhuatl, ¿cuánta cantidad de templos que se construyeron? Bueno, aparte de la cuestión de la representación, de la estratificación de las clases y demás, pero en sí, por ejemplo, la dimensión de estos templos, de estos santuarios, excede un simple sistema de poder que esclavice. Acá estaba esa conexión profunda, porque, por ejemplo, si tengo comparaciones para la construcción de las pirámides allá en Egipto, si se... bueno, hay evidencia, ¿no?, en las espinas dorsales, en las caderas de los vestidos de personas que se han encontrado, pues tenían evidencia, ¿no?, del maltrato y de agrega, pues, y en cambio acá en Anáhuatl no está como tal. La gente aportaba, ¿no?, de hecho, está también un aspecto de la contribución, que se hacía tanto en el plano material y en el delimaterial con esta finalidad. Debemos tener en cuenta que la búsqueda de la percepción es estrictamente individual, no se puede masificar, bueno, y no se puede conducir socialmente. Lo más que podemos es crear una cultura que mantenga esa retroalimentación de la que hablo, que es la UAL, una cultura cuyos dirigentes sean probados a través de la experiencia, como pasaba acá. No se trata de que recites una lista de creencias, sino que además te probaban la experiencia. Que se mantenga esa, digamos, pulcritud. Es lo más que podemos hacer para manejar el fenómeno de los masas. O sea, lo siguiente, Vicente. Nosotros nos consideramos humanos como grupo, pero la verdad es que entre los humanos habrá quizás un 1% de humanos. Los demás son simios que están imitando a humanos, contienen glótis, águas y uno lo pasan como humanos, pero eso es, sinceramente, ¿quiénes son los humanos dentro del grupo humano? Son los que crean. Los que simplemente aprovechan lo que otros crean son paracetos. Eso no significa que esté mal. El universo no es de esta tan cucarachas. Eso no significa que esté mal, no se trata de un juicio, se trata de ver las cosas tal como son. Entonces no podemos hacer, a través de una generalidad tan grosera, porque ser humano no puede sacar consecuencias o conclusiones absolutas. En Anáhuac la cosa estaba clara, la palabra ser humano simplemente no existía. Y lo más parecido a la placa, y te está diciendo que eres mitad y que necesitas completar. Si el lenguaje está correctamente articulado, el lenguaje te lleva a la evolución. Pero si está mal articulado, te mete en un caijón sin salida. ¿Ves? Como esta persona que dice, bueno, pues si yo soy humano tengo los mismos derechos que aquel otro. Si pero es que aquel otro lleva la vida reventando, si tú no has hecho nada completas, hay una gran diferencia. Yo creo que la cultura puede manejarse, puede hacerse de tal manera que estimule la búsqueda, que estimule la experiencia. No solo existían pirámides en Anáhuac. También había ahí un huevo de Tartoli que te dice, busca la experiencia propia. Porque eso es ser un tonteca. Es decir, la religión se permitía a ese lujo. Luego decirle a cada persona, verifica lo que te estoy diciendo. Luego, cuando vamos a las pirámides y además vemos los restos materiales más groseros, es decir, la cosa más bufa que es lo que permanece, nos dejamos influir por estas ideas de gratiosidad que asociamos con los antiguos. La verdad es que yo pienso que lo más grandioso no está ahí. Eso apenas es un resto. Lo más grandioso está en los detalles sutiles, porque es mucho más difícil llegar a lo sutil que a lo grosero. Ponen un conjunto de orangutanes amaetrados y hacen una pirámide. Le dicen, oye, la piedra va a... Y van y ponen la piedra a hacer una pirámide. Pero no cualquier escribir un huevo de Tartoli. Entonces, sí siento que es necesario incluso redefinir, reenfocar esta tendencia que tenemos a estudiar los antiguos. Porque puede que nos estemos dejando llevar únicamente por sugestiones externas, materiales. Sí, como en el caso de, ya comentabas, del Magual, cómo obligar y fijar la atención. Asombra, ¿no? Por ejemplo, lo que es el mensaje de Seacatopilzi, ¿no? O sea, el Seacatuno, cariño, viéndolo, si gráficamente es un punto en línea, tienes tu objetivo de más sobre él, ¿no? Hasta conseguirlo y ganar de toda esa maraña de ideas y demás. Ese tu objetivo es de base, de lo que no ves, cuando lo consigues, alcanzas, ¿no? Esa conexión y ese mensaje, ¿no? Que también encarnado en este mensajero nos dice, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos ese potencial, está en nosotros. No es por iluminación, no es por, nada, si hay cultivo, si hay formación, si hay este balance de experiencias, podemos llegar a conseguirlo, ¿no? Y es algo que para muchos sería una herejía, ¿no? Sería algo totalmente descabellado y disparatado. Qué bueno que mencionas eso, porque de hecho la vida de Seacatopilzi es una muestra de ese principio tolteca que se llama en agua teyolot. Teyolot quiere decir literalmente corazón de piedra, no significa tener un corazón endurecido, sino firme como una piedra en la busca de un objetivo. Eso se traduce al español como intento inflexible. Hay otra palabra en agua para decir intento que es flexible, que es negra, y no tiene nada que ver. En español no tenemos dos palabras para decir intento, hay una sola, entonces pues tenemos que ponerle ese apellido, intento inflexible, teyolot. Es un principio tolteca, así como un principio es ir por el nervio, equilibrar la agua y condonar, otro principio es dedicarle todo al objeto, porque eso es lo que te va a dar un sentido de logro y de realización. No esperes que haya un objeto predefinido, porque en un universo infinito no hay objetos reales, no hay objetivos reales. ¿Ves? Tú trazas tu objetivo y tú vas y lo cumples. Si por el camino, y si eso te exige dejar de ser tú mismo, pues ahí tú sabrás lo que haces contigo mismo. ¿Ves? Hay gente que se contenta con objetivos muy inmediatos, como ganar un poco de gana por esto. Un objetivo que está en la punta de la nariz y que es accesible. Hoy otros quieren objetivos más grandes, como ser inmortales. Para ser inmortal tienes que dejar de ser humano, porque condición humana es ser mortal. ¿Ves? Tlaca, es la mitad. Entonces, cada cual sabrá qué objetivo se propone. Sí, pues igual vamos a continuar con nuestra siguiente emisión, donde salgan los temas también, esperando sus preguntas, sus comentarios. Recuerden, nos pueden hacer llegar a través de las redes sociales, el canal totecayet.com, para solucionar sus dudas, también tener comentarios disponibles. Sí, pues también les informamos que está próximo el inicio de actividades de curso de taller de identidad y raíces. De anáhuac, ahí en la Universidad de Obrera de México, con ejercicios de quina y también lengua anáhuac. ¿Lengua y literatura anáhuac? Exacto. ¿Eso todos los sabros? Sí, esto va a ser a partir de las mediadas de febrero, les mandaremos la información. Y les queremos agradecer, como siempre, su presencia y su compañía. Bueno, también, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, nos vemos en la próxima emisión en Nicanas, La Experiencia Autónoma. Gracias. 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 Gracias.